Entre tanto, les contamos que hay preocupación en las autoridades de salud mental por lo que sería el aumento en los intentos de suicidio por miedo a un posible contagio de COVID-19. Según el director del Hospital San Camilo, los casos se duplicaron. Por miedo al COVID-19, aumentaron las patologías psiquiátricas en el área metropolitana de Bucaramanga. Según directiva del Hospital Psiquiátrico San Camilo, el intento de suicidio se duplicó. La atención de pacientes por urgencia llegó a los 1.500 por mes. ¿Qué es lo que hemos encontrado? El aumento del pánico, la ansiedad, la depresión, los aumentos en las personas que han tenido pensamientos suicidas. El aumento también ha sido importante, intentos de suicidio e incluso suicidios. Aunque ya se permitió la salida de muchas personas con las aperturas económicas, las cifras no son alentadoras. Ante el temor que genera el coronavirus entre la población. La pandemia cada vez comienza a complicarse un poco más. Hay incertidumbre porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces la salud mental ya comienza a verse afectada. Y pos pandemia, digamos COVID, se viene una pandemia mental y es para la cual el Hospital Psiquiátrico San Camilo se está preparando. Estas cifras llevaron a la nueva gerencia del Hospital San Camilo a mejorar el servicio. Por eso se puso en marcha el proceso de certificación del centro psiquiátrico. ¿Qué estamos buscando como beneficios? Varios. El primer beneficio, sin lugar a dudas, es poder mejorar nuestra atención a todos los usuarios con una política de atención centrada en el usuario. Otro beneficio, hacia adentro, está identificado hacia el bienestar de los trabajadores y un mejor ambiente para poder desarrollar este trabajo. Hoy, el Hospital Psiquiátrico conmemoró el Día del Santo Patrono San Camilo. Con la celebración se inician sus procesos de mejoramiento y certificación.